El Museo de Lola El Museo de Lola Gracias por vuestra presencia a este acto en el que nosotros queremos agradecer al presidente, al vicepresidente y a todo el Cádiz, pues este apoyo que están dando a la ciudad de Jerez en el ámbito cultural. Primero con nuestra más grande, con nuestra Lola Flores, que por el 25 aniversario de su muerte dedicaron un cartel y también por ese apoyo a la capital cultural europea. Porque como hemos dicho, apoyarnos entre nosotros en la provincia, sumar, es importante para todos. Cuando gana Cádiz, gana Jerez, cuando gana Jerez, gana Cádiz, cuando gana una de estas dos ciudades también ganamos como provincia. Y además yo creo que aprovechar el equipo que tenemos en primera división para poder en valor esta magnífica provincia que tenemos, y en este caso a esta ciudad, pues yo creo que también hay que agradecer y dar esa importancia. Muchísimas gracias por asistir a este pequeño acto, un acto homenaje a la ciudad de Jerez, a la ciudad hermana de Jerez, por parte del Cádiz Club de Fútbol, a la grandísima ciudad de Jerez. Mis raíces gaditanas son de Jerez, por parte de mi abuelo Chano y de mi abuela Carmela, a los que quería muchísimo, y por lo tanto llevo en mi sangre, perdón, llevo en mis venas sangre de Jerez y la luz con orgullo. Como ha dicho la alcaldesa, sumar siempre es positivo, el que como provincia creamos en nosotros siempre será bueno para todos. Tenemos que reivindicar Cádiz como provincia, Jerez como ciudad y otras ciudades hermanas de la provincia, porque como bien ha dicho ella, tenemos que aprovechar el tirón del fútbol. En este caso, la suerte que hemos tenido de tener un equipo en primera división después de mucho trabajo, para que sea primero un ejemplo para que el resto del equipo de la provincia lo intenten y seguro que lo puedan conseguir también, y segundo para ayudarnos en hacernos más grandes juegos y seguro que será bueno. Bonito, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú no ves? ¡Vale, vale!